...unificar, incrementar el Producto Interno Bruto. Ahora, ¿qué necesitamos para eso? Pues, para eso necesitamos caminos, necesitamos vertebrarnos. Y es un tema que hemos hecho un pedido al presidente de que se hagan mayores caminos en ese sentido. Hay indicado que hay varios proyectos en ese aspecto. Están algunos en el BIT, otros en Banco Mundial. Esperamos que pronto se podamos hacer realidad estos proyectos. ¿Ustedes hace unas semanas también han hecho un recorrido en el sector? Sí. ¿Cómo han visto...? Bueno, Cámara de Industria es un recorrido hacia el norte. En cuanto a nuestra persona se refiere, ya estamos invirtiendo hace 20 años en Ixiamas, también en Yungas con café, y vemos que tiene una gran perspectiva. Y no solamente en el ámbito económico, sino también todo lo que es la economía naranja. ¿Qué es la economía naranja? La economía naranja es la economía del desarrollo, del turismo, del alojamiento, de hoteles, gastronomía, y la paz es muy fuerte en eso. Creemos que la paz puede atraer una cantidad muy grande de turismo en ese sentido. En el ámbito ganadero, en el ámbito ganadero la paz puede convertirse en un sector muy importante, en un acto ganadero que pueda competir con el Beni y que pueda competir con Santa Cruz y poder desarrollar esta zona. ¿Qué es un camino que tenga que ser privilegiado, digamos, de todos los... el primero que tendría que ser construido? Bueno, si hablamos de un camino muy importante, es un camino hacia Apolo. Si hablamos de caminos adicionales, son zonas realmente vírgenes. Si vamos a Ruz de Naváque, todos piensan que están en el Beni. Ruz de Naváque es Beni. Pero si pasas a San Buenaventura, ya estás realmente en la Amazonía, donde la altura, estás hablando de 80 metros de nivel del mar, donde tienes una riqueza forestal, una riqueza ganadera, potencial muy importante. Ahora, ¿qué más tiene la paz? La paz tiene un potencial muy grande en energía eléctrica. La energía eléctrica es la que tenemos que sustituir al gas. En vez de generar gas con energía eléctrica, tenemos que generar energía eléctrica directa, con plantas hidroeléctricas para generar lo mismo. Bueno, la inversión que se puede hacer ahí es en varios sectores. Si hablamos de plantas industriales, se requiere una inyección de divisas. Pero si hablamos de ganadería, y si hablamos de una inyección de sector alimentario, básico es directamente con pesos bolivianos. ¿Cómo es el tema de toda la... Bueno, el tema de... Primero quiero decirles que es importante que el país esté tranquilo. Porque si estimamos que hay una cantidad de dólares muy importante en manos de los bolivianos, en sus alcancías, en sus colchones, y es importante que mantengan la calma. Mantenga la calma. ¿Cómo se puede generar mayores divisas? Se puede generar mayores divisas a través de la venta del oro. Ahí ya se ha instrumentado el tema del oro. Y si hablamos al respecto del oro, La Paz exporta 3 mil millones de dólares en oro. Lo que significa el 50% de la producción de minerales a nivel nacional. O sea que esto es una producción muy importante y puede ser envolvente para el tema de divisas. El otro tema importante en el cuanto al tema de divisas son los préstamos. Préstamos a nivel banca, a nivel diferente. ¿Por qué? Porque Bolivia tiene un margen más o menos de unos 8 mil millones de dólares adicionales en préstamos que puede generar. Lo que se habla es que un país puede tener un 50% del PIB en préstamos, en deuda. Y en este momento Bolivia está en un 12%. O sea que tiene un margen para poder llegar a préstamos de organismos internacionales o de banca, o si no, un swap del litio. Les agradecemos, estamos siempre dispuestos a estar con ustedes y estos temas de... Noticias de Último Momento